Bienvenidos a un nuevo video Si papá, en este video se baja a El Golcito Mamá, eh, segundo video del auto, del proyecto Old Tren Y ya lo estamos bajando, no sabés si somos manijas o no Así que bueno, estamos yendo a AG Resortes Donde vamos a estar bajando El Golcito Ellos se van a encargar de todo y que todo quede perfecto Así que una vez que estamos ahí les muestro Cuáles son las opciones que tenemos para El Golcito Acuérdense que este es mi daily, entonces no va a quedar arrastrado Como todos los autos que he tenido antes Pero va a quedar a una linda altura Yo creo que un antes y un después se va a ver muy bien Así que bueno, Perrito, muy feliz de estar acá Muy feliz de estar grabando este video Y de ir a AG Resortes que son un sponsor de toda la vida Así que bueno, pasamos a AG directamente Bueno gente, miren donde estamos El AG Innovation Center Qué lindo, porque acá me trae memorias cuando tenía el fiestita Que lo trajimos justamente acá Y bueno, ahí está el bolsito Ahora les vamos a mostrar lo que vamos a estar haciendo Acá ya Mati, creo que lo conocen de todos lados Está inaugurando un poquito Ya creo que me desarmó todo el auto Más o menos Ya no queda nada Ya, ya no hay más nada Le están metiendo pata Así que bueno Acá tenemos el bolsito Que va a quedar muy lindo Así está original No, me tiene ahí está Está levantado Pero según estuvimos viendo Va a quedar Casi por el ras Por el ras queda Mati más o menos así, ¿no? Yo digo 31, 32 centímetros Así que debe ser o a un dedo o al ras Ahí nomás Para que después no digan Que lo bajate poco Que qué sé yo Que sé cuánto Ahí tiene Ahora igual les vamos a mostrar Qué le vamos a estar poniendo Y comparamos con el original Que siempre está bueno esos cambios Bueno muchachos Miren, este es el combito Que le vamos a estar metiendo al bolsito Como pueden ver En la parte de atrás Le vamos a estar poniendo unos progresivos Y en la parte de adelante Vamos a estar poniendo los streams Miren lo que son Son cortitos mal Y ahora AG incorporó Lo que es el amortiguador De vástago corto Miren también Una preciosura Que van ideal con estos Porque los streams Sí o sí se tienen que poner Con vástago corto No se puede poner con los comunes Bueno y para que sepan bien La diferencia profesional Acá tenemos a Mati Que nos va a explicar La diferencia entre El amortiguador De AG Y el original Así que bien Bueno Viste que siempre dicen Que es vástago corto El amortiguador Cuando es deportivo Bueno Tiene un poquito Un par de cosas más Que el vástago corto Acá podemos ver La diferencia entre El original Y el deportivo Básicamente lo más importante No solamente es el vástago Sino el cuello Que es esta parte de acá Que en el original Es bastante grande Y en el deportivo Es mucho más corta Eso es lo que nos va a permitir Es Nosotros cuando bajamos el auto Tenemos la parte superior Que es la casoleta Que va montada acá arriba A medida que pongamos Un resorte más corto Esto va a ir bajando Va a ir bajando Va a ir bajando Y en un momento Va a empezar a hacer tope acá Perfecto Que hacen la mayoría El tope de rebote Que tiene que ir Sí o sí colocado Lo suelen achicar Lo suelen cortar Para que no haga tope Tan rápido Con esta parte del amortiguador Pero Cuando le achicás El tope de rebote Lo que va a pasar Es que van a pegar Estos dos fierros Se van a chocar así Y va a hacer ese golpe Viste Ese golpe seco Que se siente Y que se desarma Todo el auto En cambio En este amortiguador Nosotros vamos a tener El cuello mucho más corto Vamos a poder dejar el tope Y aún así Va a tener un muy buen andar Ahora cuando nos traen el tope Le vamos a cambiar el tope Vamos a poner uno deportivo Que aquí está desarrollando Un tope Buenísimo Que es un conjunto Que viene junto El tope y el fuelle Y el tope ya es deportivo Es más corto Y más firme Que uno convencional Para que se adapte perfecto A este tipo de suspensiones Impecable Así que está todo armadito Se lo voy a mostrar Para que lo vean bien En el detalle Si quieren ver O sea Si van a querer Tener el auto Como el mío Así de bajito Tienen que pedir Este cumbito ¿Tiene algún nombre En específico esto? Los amortiguadores Son los ajedjox Que son deportivos Cuello corto Y bastado corto Y los resortes En este caso Usamos los extreme Que son los que Del catálogo de ajed Los que más bajan Bajan más o menos Entre 7 y 8 centímetros Impecable Así que bueno Ya saben Ya le tiramos toda la data Para que los puedan pedir Y que bajen Bien bien su auto Una hermosura Así que bueno Perritos A instalarlos En el bolsito Que ya Tenemos En el bolsito En el bolsito En el bolsito Bueno muchachos Adelante ya Estás bajo el auto Y la verdad Que como lo pudimos Lo quiera Vamos a ver Si podemos andar Porque estamos probando No sé bien Que este es el daily Vamos a probarlo El auto así Primero Pero quiero que lo vean Igualmente falta bajar atrás Miren Así Divino la verdad Es una altura Muy muy bonita Está Así al ras de las ruedas Se podría decir Y todavía no se hace en todo No se usó el auto todavía Pero Así está actualmente ahora Qué lindo Qué lindo Pero bueno Vamos a ver Cuánto va a bajar atrás Se los dejo ahí Como para que Lo vean Pero muy lindo Si el tema mío Es que yo tengo Una cochera Que son Ocho pisos En total son cuatro pisos Pero son doble rampa Por piso Y ese es mi gran miedo De que si En la primera Que quiera subir Me voy a quedar estancado arriba Y que toque el medio O algo así Pero bueno Tenemos a Mati Que empezar por la parte de atrás Bueno Vamos a ver Qué sale de esto Ya tenemos el auto terminado La verdad que quedó Un 10 de 10 Ahora ustedes lo van a ver La altura Perfecta Yo creo que Va a andar muy bien Salimos a dar un par de vueltas Y no toca ninguna cuneta El andar es muy Muy cómodo Como original Y la verdad Quedó muy muy bonito Estéticamente Creo que va a quedar muy bien Lo malo es que Tales ahora me pide Unas llantitas Pero bueno Paso a pasito Vamos a ver Qué onda Así que bueno Le dejo un par de tomitas De cómo quedó El auto Con la suspensión Delatera Con AG Extreme Y el amortiguador Extreme también Y atrás Cómo quedó Con progresivos Que la verdad Que queda bien Porque queda un poquito Tiradito de trompa Cómo nos gusta a nosotros Así que bueno Miren cómo Miren cómo está La verdad que es una belleza Cómo cambia Con un cambio de suspensión La estética La estética Es divina Como pueden ver Quedó al ras Al ras De la cubierta Ahí se puede Apreciar un poquito más Hace un poquito de sombra Y atrás Quedó más o menos A unos tres deditos Por ahí Tres Tres y medio Que es lo que buscábamos Para que Tenga el look De tirado de trompa Como se puede ver acá Pero bueno La verdad que me encantó Me encantó Ya saben cómo pedirlo A la gente De AG Así que miren Qué lindo que está Directo de trompa Como les decía Hay que ver si me le ponemos Una llantita Algo ahora Porque Está muy clean así Está muy muy prurijito Qué hermoso Bueno Bien ahí lo tienen Bien de costado Agradecer a AG Por poder contribuir En este proyecto Del bolsito Que la verdad que Va a quedar lindo Yo creo que tenemos Un buen autito Una buena base Para que quede Como las viejas épocas Y bueno Les quiero mostrar A Diego Ahí Está ahí sacando Un par de fotitos Mirá Creo que le gustó El bolsito Está hermoso Y la verdad que está lindo Quedó Sí Está espectacular Era lo que te habíamos prometido Sí Bueno Colocamos Para que todos conozcan Adelante En el tren delantero AG La línea AG Extreme Perfecto Va acompañado con Vástago Corto Sí o sí Perfecto Recién estuvieron viendo Algunas subidas tuyas Y ya estaban preguntando Va con Vástago Corto Sí o sí Solo el progresivo Se puede colocar Con AG Shocks Vástago Corto O puede ser Con amortiguador estándar Y atrás Tiene El AG Kit Performance Ok Con sus amortiguadores Originales Perfecto Lo dejamos Pusimos tope de goma deportivo De la línea Lichet Que estamos trabajando Atrás Tiene tope de goma También Lichet Bueno Nada más Ahí está Todo bien completito Así que bueno Muchas gracias AG Por favor Siempre te recibimos De la mejor manera Cuando gustes Estamos acá Buenísimo Y bueno muchachos Así que ya saben Si quieren tener El mismo combito Que tenía Que tengo yo En mi bolsito Ya saben Cómo pedirlo Y a quién pedírselo Ahí saben Andar Quedó Una belleza Que eso es lo Que yo más quería Porque no se olviden Que este es el auto De todos los días Así que bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Les dejo ahí Con el fondo de bolsito Y nos estamos viendo Muy bien pronto Seguramente Con otra modificación Al bolsito Porque está gustando Un montón Así que también Quiero dar las gracias A Mati Por hacer toda la instalación Rapidísima Y todo perfecto Así que bueno muchachos Nos estamos viendo pronto En un nuevo video Chau